A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar el intercomunicador con vídeo BY-77 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Conecte la cámara con bloque de alimentación. Se pueden utilizar hasta cuatro cámaras simultáneamente. Coloque la cámara sobre una superficie plana y estable. Dirija el objetivo al área que desee vigilar y deslice el interruptor de encendido y apagado a ON. La unidad para padres puede funcionar con bloque de alimentación o con batería. La batería debe estar completamente cargada. Para encender la unidad para padres pulse la tecla de encendido y apagado. El volumen se ajusta pulsando las teclas de dirección hacia la derecha o hacia la izquierda. La luminosidad se puede ajustar en cinco niveles con las teclas de luminosidad más o menos. Cuando oscurece el intercomunicador con vídeo se activa automáticamente la función con visión nocturna por infrarrojos. La unidad para padres cuenta con una función de intercomunicación. Para activarla mantenga pulsada la tecla de micrófono. Hable. Las palabras pronunciadas se escucharán en la cámara. Para desactivar la función basta con dejar de pulsar la tecla. Para acceder a otras funciones del menú de ajuste pulse la tecla de menú. Seleccione con las teclas de dirección arriba abajo la opción de menú deseada. Confirme con la tecla OK. Las teclas de dirección permiten ajustar la función de zoom, una nana, una alarma o la unidad de temperatura así como añadir una cámara. El menú permite ajustar también la imagen de la cámara que se desea ver así como el modo de ahorro de energía. Para apagar pulse también la tecla de encendido y apagado. Esperamos que disfrute de su intercomunicador con vídeo BY77 de Beurer.